Yair Pereira Ahí toca bien el balón ¡Bien y le pega! Están buscando remontar con insistencia Hernández Isaac Grisuela Se acerca y crea peligro Y le va a pegar Se cruza bien para tapar Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Lleva el córner al centro del área Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo Corta bien Desde ahí Era complicado Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro La tiene Grisuela Llega cortando bien y recupera Se acerca Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos, pero esperemos No se detienen Y cobran rápido Cuenta con apoyo Isaac Grisuela Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Jesús Sánchez Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Isaac Criarco Rodolfo Pizarro Pineda Han perdido el balón Pérez Pegadito por la banda Rodolfo Pizarro Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Lo han parado En cisco Ahí están buscando El contraataque A la pelota Argue parece que va a llegar Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Gol Coloso Ha provocado impacto A partir desde el banco Le han encontrado su juego Y la pelota Que se mete en su propia puerta Es increíble Hacer un gol En su propio arco De esa manera Qué tontería Pero bueno Podía haber entrado Como podía haber sido afuera Y saca la pelota Hasta el otro costado Entra el jugador Y quizá tiene una Ha perdido la pelota Transporta el balón Era buena la intención Pero para reducir distancias Estaba adelantado Bien marcada Se abre espacio Puede ser una oportunidad Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo Con ese paso Fernando Ya era medio gol Es una tormenta Goleadora El juego que se abre Para encontrar espacios Por adentro Pineda Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Epa Esta es buena Tremenda oportunidad Y la va a clavar Quiere pegarle Peguele el vuelo Pineda Se está viviendo Un momento impresionante En la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda Poco al partido Y que están muy cerca De sacar el resultado El equipo Muy bien El arquero Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Oscar Alaniz La pelota Que queda en la defensa Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco Y le pega con un tubo Se acaba de perder Mano a mano Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Para empatar el partido Pero habrá que esperar La próxima Ya no queda mucho Mario Es uno Nada más Lo que necesitan Para empatarlo Yo creo que Yo creo que la posibilidad Está todo dado Ahora tienen que tener Algún minuto De lucidez Como para Montar la jugada Y empatar el partido Se acerca Zona de ataque Brizuela Ahora tenía Demasi Pasó a mí Yo le pegaba Así El técnico Me sacaba Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Oscar Alaniz Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Acaba de evitar El gol Solo dos minutitos Le quedan al partido Están intentando Empatarlo Buena pelota Entre líneas Hay chance Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Casi lo empatan Al final del partido En una gran oportunidad Les acaba de matar La ilusión El arquero Isaac Brizuela Aquí puede haber Una oportunidad Rodolfo Pizarro Y la pelota Que va nuevamente El compañero Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y está Gol 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 Con este gol Se empata El partido En la Copa Continental Son increíbles Las cosas Que del fútbol Mario En el descuento Lo han empatado Mirá No es sorpresa Ni mucho menos Porque este equipo Había hecho todo A recargar las pilas Se viene el tiempo extra Se viene bien pegadito A la raya Pineda A ver si le pega Desde ahí Como robarle Un caramelo A un niño Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Hay espacio Suficient Una falta Cuando tiene Tarjeta Jesús Sánchez Lleva la pelota Zona de peligro Está Está y le pega Cuanta clase Buscó el ángulo Y se le escapó La quiso ajustar Tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Entra el jugador Y ya tenga una Es como Ahí está Ahí está Y se adelantan La pelota Es absorbida Por el cortiro Les queda la pelota En la mitad De la cancha Ahí va avanzando Con la pelota Pineda Le pegó Qué mal Que le pega la pelota Mirá donde se fue Si no fuera Por el arquero El resultado Sería diferente Aplausos Señores Brillante asistencia O dejan solo Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Tapa el arquero Se puede venir el centro López Esto sigue Empatado Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Se van acercando Viene una oportunidad Clara Epa Pase adelante Le dijeron Brizuela Gol Coloso Vaya manera De recibir el gol Con el que se ponen Abajo En el marcador La copa continental Ahora merece Una remontada Y vaya que merece Una remontada Porque el equipo No está jugando mal Pero Una equivocación Después de cortar El partido No vayan a perder La cuenta De los goles Caen Y en Cantidades Industriales Epa Este es buena Buen disparo Gol 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 Esto es abrir Y se va a los ojos Y no te das cuenta De lo que ha pasado Que poquito Que duró la alegría Del gol Si por lo menos Los laureles El partido Es ahora Para cualquiera No hay ventaja Para nadie Ha sido un partido Cerradísimo Un gol Maravilloso Para empatarlo Así termina La primera parte Comenzamos ya Con el segundo Tiempo extra Yo no sé Si van a tener Aguantes Suficientes Como para terminar El partido Porque lo que están Corriendo Es una barbaridad Se mete muy bien En la línea De pase Para quitarlo Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Aquí puede haber Una oportunidad Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Rodolfo Pizarro Aplica la ley De la ventaja Jesús Sánchez La tiene Brizuela Rodolfo Pizarro Edwin Hernández Se arma Y le pega Insisten en romperlo Pero el empate Persiste Ocho minutitos Están quedándole Al partido Enorme La categoría Detrás de esa pelota Lupe Hay que estar Más atento En la próxima No hay que Conherencia Al encontrar Adelantado Seis minutos Más por jugar En esta brillante Prórroga Pineda Se ha anticipado De manera perfecta Para evitar El movimiento Del rival Rodolfo Pizarro Que bien como se juntan Y quizás Lo va a molestar Este partido Sigue en el aire Aún no se define Rodolfo Pizarro Se le escapa La pelota Después de la entrada Se abre Y le pega Con un tubo Ahí está Su golazo Por ahí Marcarlo Formidable Con este gol Se pone Adelante En el marcador De este partido De Copa Continental Muy merecido Por lo que estamos Viendo en la cancha Y cuando nos imaginábamos Que teníamos Penales Mario Fíjate que hay que Estar pendiente En todo momento Cualquier cosa Puede suceder Este partido Es un festival Del gol Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien Tiene mucho espacio Por la banda ahora Gana bien Esa pelota Sobre el costado Y después De completado Los tiempos extra Final del partido Juan Había hecho Lo más complicado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!